¿Qué pasa con la masacre de la iglesia de los Reyes Culhuacán? Las personas murieron y dos más aún continúan internadas en un hospital. El imputado portaba un arma de fuego que según las indagaciones, usó para disparar al grupo de personas. Se trata de Roberto, N., de 47 años de edad considerado como uno de los principales sicarios del grupo criminal, Los Rodolfos, escisión del cartel de Tláhuac que dirigía Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, detienen a siete. Vinculados a los Molina por multiomicidio en Iztapalapá de acuerdo a las primeras investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, este expresidiario participó en la agresión a balazos contra nueve personas ocurrido la madrugada del pasado domingo 17 de febrero. La captura de Roberto, N., se logró en Los momentos en que viajaba a bordo de un vehículo Cadillac rojo con placas de circulación N.B.N. 39-88 del Estado de México. Es identificado como uno de los principales sicarios del grupo criminal, Los Rodolfos, y es señalado de haber participado en la masacre ocurrida frente a la iglesia de los Reyes Culhuacán en Iztapalapa, donde siete personas fallecieron y dos más resultaron lesionadas con proyectiles de arma de fuego con fusiles de asalto. Este presunto sicario de Los Rodolfos fue remitido ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación para Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde es entrevistado en torno a su participación en este múltiple crimen y sobre el paradero de sus cómplices. Las investigaciones señalan que el grupo criminal, Los Rodolfos, mantienen una disputa por el control de la plaza con el grupo criminal, Los Molina, los cuales son considerados como muy violentos. Mientras que las pesquisas continúan, en las próximas horas, el Ministerio Público de la PGJ-CDMX decretará prisión preventiva contra el imputado Roberto N. y vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas. CDMX Administración pasada, maquilló, cifras de delitos, revela PGJ-CDMX Justicia extorsión. Acecha a comercios del Centro Histórico de CDMX Policía descartan operación del CJNG en la CDMX. Acecha a comercios del Centro Histórico de CDMX.